y desde este ser tan hermoso en playa que son las terrenas no podía ser mejor escenario que para conocer y conversar un poco y que toda la audiencia que sigue mi trabajo conozca a fede busquets él es el nuevo embajador de las terrenas te gusta este término eso es él el nuevo embajador de las terrenas que bonito fue de encontrarme personas como tú en mi vida en mi vida como periodista y en mi vida como mujer que ama el turismo me da mucho gusto sabe nos conocimos hace años así es de todo lo que has hecho pero no la vida no nos había juntado pero era aquí en las terrenas porque es el destino de moda a la moda yo también y los dos hemos venido a parar aquí a las terrenas a las terrenas en samana como llegó un catalán a república dominicana rapidito decir que te enamoró de esto y pues de las terrenas yo sé que pero bueno lo que me enamoró principalmente fue la gente a esto es bello me encanta claro yo desde que llegué aquí en en dominicana dominicana sí fui muy bien acogido he tenido vamos desde que puse mi primer pie en república dominicana bajando el avión ya me esperaba gente y he tenido un recibimiento muy bueno llevo ya muchos años casi 11 años y ha sido todo fantástico y de aquí no me muevo de aquí no te mueves pero llegas a las terrenas hace un tiempito y te has enamorado de este rincón de este destino de moda que tiene la república dominicana y que yo conociendo ya tu trayectoria y sabiendo ya profundamente quién eres donde tú pones el ojo pones la bala entonces yo creo que de aquí esto se va a convertir en el nuevo que en el nuevo monaco si no descubrir las terrenas y las terrenas cualquiera que lo descubre se enamoró así es quien viene aquí las terren cuando me preguntan por las terrenas a mí y les digo tenéis que venir yo no os quiero contar nada porque si si vienes te vas a enamorar si la gente o se queda o invierte como mínimo regresa si como mínimo regresa a turistiar así es porque es un paraíso realmente esto sí que es un paraíso las terrenas lo tiene todo tiene mar tiene montaña tiene playas vírgenes fantásticas tiene un sinnúmero de playas muchísimas todo alrededor de las terrenas está lleno de playas muchas de ellas playas vírgenes que puedes ir pasar todo el día con la familia con los amigos están prácticamente solo tiene un clima fantástico no hay estaciones del año no nunca todo siempre verano y si maravilloso es verano así es y bueno playas con agua turquesa arena blanca lomas montañas que son preciosas una vegetación fantástica realmente empiezas a disfrutar de las terrenas media hora antes de llegar a las terrenas hay que bonito el país el panorama ya te va cambiando el ánimo es una realidad dígame si no nos enamora de alguien que venga de tan lejos y que hable así de la que yo nací porque aunque yo vivo en colombia pues siempre voy a ser dominicana eso y lo que quieres contar si toda la vida pero pero enamorado de los visitos muy muy dominicano sí y repito me ha tratado la gente de aquí muy bien aunque las terrenas hay gente de todos los lugares del mundo si hay gente de más de 27 países una multiculturalidad se ha construido en este lugar y que hay muchas cosas a nivel de negocios y todo que te ayudan mucho porque cada uno viene y aporta un poco de su país aquí en las terrenas a nivel gastronómico por ejemplo ahí hay cocina de todos los países del mundo cocina francesa italiana española chilena cocina de todos los países hasta hasta restaurantes de cocina catalana imagínate me imagino que eres un asiduo para encontrarte que bonito pero fede tú también tienes digamos que además de ese embajador que yo te he nombrado de las terrenas tu negocio y lo que tú quieres promocionar desde un hombre de negocios como eres son las bienes raíces no tienes una empresa que se llama fedelrieste y que le estás apostando a que la gente venga a invertir primero como turista porque yo esa dinámica es la propia el que viene de turista conoce se enamora después viene quiere volver y después quiere comprar y después invertir esto fedelrieste y como como es la cosa cuéntame que ves tú en las terrenas que es un lugar que está de moda totalmente ahora hace falta mucho aún hace falta muchas villas hace falta apartamentos hacen falta proyectos hacen falta instalaciones deportivas y muchas cosas por el crecimiento tan enorme que tiene porque la pandemia fue mala para todos pero también fue buena para algunas cosas movió a la gente durante la pandemia y sobre todo después de la pandemia y mucha gente descubrió las terrenas gracias a la pandemia y las terrenas está en un crecimiento enorme y hace falta muy buenos profesionales hacen falta buenas agencias inmobiliarias arquitectos ingenieros que los hay hay de todo y muchísimo hay más de 40 agencias inmobiliarias y tal pero yo creo que he encontrado un nicho de mercado importante que hacía falta hacía falta que yo viniera aquí y seguro que si vamos desarrollando muchas cosas estamos creando ideas y cosas nuevas y cosas nuevas que hace falta porque está viniendo gente de todos los países y muchos vienen solo a nivel de turistas para pasar una semana para pasar unos días y realmente quien lo prueba está perdido si viene aquí me han perdido se queda o se quedan o compran invierten para venir a una época del año y rentar el resto y muchísima gente así como un segundo hogar lo que se llama un segundo hogar porque lo tiene tiene la montaña tiene la playa tiene los ríos tiene cascadas tiene saltos de agua tiene lagunas tienen dorias tiene un mar fantástico como este que tenemos la playa cosón como no podemos perder esto ahora que nos ve desde yo me imagino que eso porque te amor a primera vista todo todo el conjunto en general aquí realmente puedes hacer muchísimas excursiones si se va en motocicleta de montaña se van for will se va a caballos en el salto de monts y en barcos botes catamarán si se puede ir a ver las ballenas que mañana si esas ballenas jorobada que es un espectáculo no hay mucho que ver realmente hay gente de todo el país que hacen excursiones y diariamente llega gente de todo el país que están veraneando pasando sus vacaciones en otras localidades en el este o en el norte del sur gente propia de la capital que viene no solo los fines de semana sino diariamente a disfrutar de este paisaje de esta vegetación de tantas cosas que hay para visitar aquí es muy difícil de uno que esté en las terrenas se vaya de excursión a punta cana no porque además la distancia no pero de punta cana vienen cada día al revés excursión exacto o sea a conocer esta belleza significa algo digo yo sí sí de aquí no se creen excursiones para punta cana en cambio de punta cana se creen excursiones hacia las terrenas porque les tienen que mostrar cosas a los turistas y bueno excursiones de santiago de santo domingo del sur del país pero hay tanto para mostrar tanto para ver tantas cosas bonitas sí y para disfrutar también se ha convertido a las terrenas en un destino cinematográfico fede si se han hecho muchas películas tengo entendido que el line of detail creo que es y la de sandra bulo y la de jennifer lópez se firmaron en toda esta propiedad que ya están saliendo y muchas y muchas películas muchas películas mucha cantidad hay gente que se ha establecido aquí incluso durante años y solo para rodar películas rodar reportajes para para televisiones de todo el mundo y siempre siempre hoy mismo ahora tenemos rentado un local que están los señores en rodando unas películas y rodando reportajes y todo y les hemos rentado un local para 15 personas que están ahí editando y lo con ordenadores y tal y los demás están rodando pero constantemente es muy difícil en una semana al año que nos estén rodando películas aquí las terrenas si es maravilloso todo eso significa significa algo hay 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 una belleza natural una belleza que bueno que se respeta mucho orgánica medio ambiente está muy encima de todos los proyectos y encima de todo para para que salgan proyectos que realmente estén integrados en la naturaleza si no aquí no se permiten edificios altos exacto ahora mismo cuando yo veía el edificio este que han hecho en cap cana o los proyectos o planes que hay en otros sitios y tal esto no tiene nada que ver aquí realmente vienes a buscar lo que la gente va a buscar al caribe si lo que va a buscar en república dominicana que es un paraíso y esto es de verdad un paraíso no te voy a decir el único porque hay lugares bellísimos pero un paraíso en república dominicana que lo tenga todo yo diría que es el único las terrenas jarabacoa con unas montañas fantásticas y para en sudamérica en sudamérica hay muchas montañas pero aquí que lo tenga todo esto y con esta diversidad de cosas que puedes llegar a hacer hay mucho ocio a nivel de restauración yo no creo que haya ningún otro punto del país con una variedad de restauración y todo sin sin lujos porque la gente aquí no viene a buscar grandes lujos es a disfrutar es a disfrutar y aunque haya casas fantásticas sin lujos sin excesos para decirlo así no porque la gente viene a disfrutar de la gente de la población de la belleza de la cultura de la cultura que hay aquí y se hacen construcciones muy cómodas y construcciones modernas sí pero muy integradas a todo el paisajismo de lo que es toda la península de semana y en especial las terrenas hay que invitar a todos los suramericanos pues a todos que siguen mi trabajo pero especialmente fe de yo entiendo que las terrenas es un una propia un territorio una una comunidad que los suramericanos van a enamorarse que lo que tienen es que conocerla porque no la conocen entonces van a conocer las terrenas a través de todas las campañas que vamos a hacer porque yo estoy como tuya comprometida con las terrenas de que este es el lugar para venir a vacacionar para disfrutar de la realidad hay que venir a conocer en fe de real estate sí que es tu empresa que es mi empresa tenemos guías tenemos si quieren rentar para para venir a pasar unos días poquitos días una semana tal si quieren venir a vivir para para rentas de larga estancia hay de todo tenemos hoteles de todo hay hoteles hoteles de todo incluido si hay hotelitos que son hoteles boutique fantásticos sí como en este que estamos por ejemplo el sublime sublime es espectacular una propiedad en la playa ahora estamos aquí en el hotel sublime exacto y también puedes pasear por la playa kilómetros kilómetros puede estar que costa no que bahía tan bella que cosas dando para playa bonita pero todo es andando kilómetros y kilómetros de playa toda esta playa es una bahía enorme es decir un cardio fácilmente de tres horas y quemas todas las calorías que te comes en la comida y si vas con un vehículo o con aquí la gente se desplaza mucho con boogies o for wheels o esto estás a minutos de muchas playas y puedes ir a punta pop y que es una belleza enorme puedes ir a playa bonita que está aquí muy cerca otra playa a las ballenas si precios son las ballenas a portillo son playas que están a minutos si todo todo muy muy cercano y muy bien y si te quieres extender un poco más te vas para el limón que hay playas bonísimas la playa armitaño la playa de astilleros del limón es una playa a mí me encanta porque si eres una madre enamorado de la playa bueno como buen catalán o en ese mar mediterráneo en frente del mar mi casa estaba pues aquí en la arena sí y siempre he vivido en el mar me encanta pero en españa no tenemos este clima exactamente y seguro de la mesa lo disfrutas unos meses al año cortitos y aquí lo disfrutas los 12 meses del año total 365 días porque hay lluvias pero pequeñas lluvias que apenas no te dan tiempo de ir a buscar la sombrilla para tomar la lluvia que ya está saliendo el sol que me van a disfrutarla pero eres un sol pero de verdad freder busqueda es el nuevo embajador de las terrenas el que nos va a convencer a los dominicanos y a todos de que aquí está el mejor rincón de la república dominicana tú estás en eso fede tú estás en eso convencido no sólo enamorado porque cada uno se puede enamorar de cosas distintas sí pero es el mejor destino turístico para mí y conozco te podría decir que medio mundo y mucha parte del mundo y es un destino turístico inmejorable así mejorable quien vaya a buscar lujos que se vaya a dubai o se vaya según qué zona sí de otro sitio quien vaya a buscar vida calidad de vida naturaleza y la misma sala ya aquí vamos sólo comiendo con el aceite de coco ya te alarga la vida todo por el aceite de coco por todos lados venir a vivir a disfrutar de la vida que es de lo que se trata si así es de lo que se trata de disfrutar de la vida trabajando nosotros por ejemplo en fe de real estate trabajamos muchísimo y tenemos la agencia la oficina abierta de 9 de la mañana 9 de la noche y trabajamos los 300 es 363 días al año si no cerramos el día 1 de enero y en navidad y el 20 pero trabajamos absolutamente todos los días pero disfrutamos todos los días trabajando es algo es un trabajo para nosotros si no estamos trabajando vacaciones de muchas gracias de verdad que sí por invitarnos a este rincón de república dominicana que yo también lo tengo en mi recuerdo pero hasta ahora te confieso que lo estoy descubriendo y tú me has motivado mucho así que gracias voy a contagiar a todos los que me siguen pero espero que vuelvas pronto otra vez y sabes que tenemos todos los servicios que venga aquí las terrenas no se tiene que preocupar absolutamente para nada así es puede contactar con nosotros le preparamos excursiones le preparamos tours para ver viviendas le preparamos tours para ir a las playas todo todos los servicios todo para que se vaya encantado sin los que se quieren ir porque hay algunos que se van a quedar bien y se quedan si seguro que es para pasar una semana 15 días y tal y dice yo me quedo me quedo aquí ese es el encanto de las terrenas y no imagínense cómo enamoró a este catalán que está enamorado de la república dominicana pero sobre todo de las terrenas acá en samaná este lugar hermosísimo fue de gracias a feder y el 6 búsquenlo en las redes sociales para que se enteren de todo y conozcan más de este hermoso territorio de las terrenas de la república dominicana gracias fede divino divino divino